Fuerza por México Apoyemos a todas las mujeres, seamos la fuerza que muere a la gente Por todos los jóvenes de nuestra nación, pintemos de rosa nuestro corazón Cantemos juntos, todos como hermanos, sintiendo siempre el orgullo mexicano Hoy avanzaremos y comprobaremos ¡Unidos! ¡Somos la fuerza! Fuerza por México Unidos podemos más Fuerza por México Juntos vamos a cambiar Fuerza por México Es hora de mejorar Fuerza por México Unidos vamos a ganar ¡Fuerza! Hagamos juntos diferencia ¡Fuerza! ¡Basta ya de violencia! ¡Fuerza! Que unidos nada nos detenga ¡Fuerza a México! ¡Fuerza! Ya no queremos injusticia ¡Fuerza! Que la corrupción desaparezca ¡Fuerza! ¡México despierta! ¡Fuerza! ¡Fuerza por México! Fuerza por México ¡Fuerza por México! ¡Unidos podemos más! ¡Fuerza por México ¡Juntos vamos a cambiar! ¡Fuerza por México! Es hora de mejorar ¡Fuerza por México! ¡Juntos vamos a cambiar! ¡Fuerza por México! ¡Suscríbete al canal!